Nos habíamos venido bastante arriba durante los meses de enero y febrero, así que por fin llega el mes de marzo más calmado, con un poco más de relax entre las novedades y he encontrado unas pocas escasas que me llaman bastante la atención que quiero compartir con vosotros a ver qué os parecen. Hola vigilantes, soy Erzla, bienvenidos a Literature Watchers y hoy voy a hablaros de las novedades que llegan a librerías españolas durante este mes de marzo. Pensé que no iba a hacer vídeo de novedades porque había muy poquitas, sin embargo, había algunas que sí que os pueden interesar y afortunadamente o no, pues este vídeo va a ser escueto y corto. Y teniendo en cuenta que tenemos mucho que leer, ya os contaré en otros vídeos, tenemos mucho que leer de momento, pues me parece bien, o sea, estoy conforme, me parece que necesitábamos este valle, este nivel de descarga, de tensión que nos están proporcionando el mes de marzo, este momento de calma previa a la primavera, a la explosión primaveral. Si quieres seguir descubriendo las novedades que llegan mes a mes a las librerías españolas, te invito a que te suscribas al canal y me dejes en los comentarios cuál de las que te voy a hablar a continuación te llama más la atención. Vamos a empezar. La primera novela de la que os voy a hablar. Se trata de una novela que alguno de los que lleváis algún tiempo viendo mis vídeos sabéis que es necesario que hable de ella. Se trata de la última novela que publica Sifin Liu en España, el autor de El problema de los tres cuerpos. Nos trae una nueva historia, en este caso La esfera luminosa. Una historia que tiene, como siempre, ese espectro de ciencia ficción especulativa y además tiene un tinte pues un poco más de autodescubrimiento, un poco más ligero. Creo que es una novela autoconclusiva y por lo tanto nos va a llevar a una nueva faceta del autor y hablarnos un poco más de unos personajes un poco más acotados dentro de la forma que tenía narrar Sifin Liu. En La esfera luminosa vamos a conocer a Chen, un joven que perdía a sus padres al cumplir 14 años porque de repente apareció una esfera que calcinó a sus padres y se dedica a buscar las razones con las que se ha generado ese fenómeno y la razón por la que murieron sus padres, evidentemente. Es un descubrimiento científico muy esperado por gran parte de la sociedad y tiene que lidiar con otros dos personajes, una militar y otro físico que pues van a dar cierto juego. La sinopsis pinta muy bien y tengo muchas ganas de conocer esta nueva novela de Sifin Liu. Vale, otra novela que llega el día a cuatro librerías de parte de Pac, el sello juvenil de Ediciones Uranos, es una novela de Victoria Suave, en este caso La bruja de Nier. Esta es una novela, yo diría que es juvenil, una novela paranormal, de misterio, de desapariciones. De nuevo, Pac hace un fantástico trabajo y parece empeñado en traer absolutamente todo lo que publica esta autora. Desde luego, estoy leyendo actualmente una obsesión perversa y tengo muy buenas referencias de la autora. De los dos libros que he leído de ella me han gustado mucho y escribe muy bien, así que os animo a que si os llama la atención este argumento, esta novela de misterio, pues le echéis un vistazo a esta historia. Otra novela que también os trae el sello Pac es Aguas rebeldes, de Sala Rasha, que llega a librerías el día 11. Esta novela en concreto es una fantasía de piratas, caballeros, reinos, una novela bastante política, por lo que deja transducir la sinopsis. Tiene muy buena pinta, me llama bastante la atención y espero leerla más adelante. Espero también que os apetezca leer esta novela juvenil, de fantasía e intriga. Y nada, os dejo abajo el enlace para que lo consultéis, porque como yo no os voy a poner las manos en la masa, ¿sabéis? Yo no leo esta saga, sin embargo, me resultó muy curioso que se publicara esta novela y por eso os lo cuento. De la saga de Miss Peregrine, de Rasm Rigg, que es una saga de cuatro libros, tengo entendido que se ha ido publicando de forma bastante bien secuenciada en Estados Unidos y que aquí en España ha tardado un poquito más. Además, se ha venido publicando de la mano de Crossbook el sello de Planeta y está publicada las tres primeras entregas y sale la cuarta entrega dentro de este universo de la mano de Alfaguara, el sello juvenil de Random House y nos trae esta nueva historia de Rasm Riggs que tiene que ver con el universo de Miss Peregrine y quería que lo supierais, básicamente. Me resultó muy curioso que salir esta nueva historia con un sello distinto, entiendo también que es una novela que va bastante después de los acontecimientos de estas tres primeras partes y quizá por eso se ha distanciado tanto. Esta historia también viene con una reedición, un relanzamiento de las tres primeras entregas por parte de Crossbook y os invito a que si os gusta la saga, pues echéis un vistazo por si queréis continuar con estas novelas. Y eso, esta era una curiosidad, básicamente. Otra novela que también nos trae el sello pack de Ediciones Urano es Al otro lado del océano de Tahereh Mafi. Esta es una novela que habla de discriminación. En Estados Unidos, una joven que, bueno, que ve que su entorno se enravece después del atentado de las Torres Gémelas y cómo el rechazo de la sociedad se cierne sobre ella y cuenta pues esa experiencia en primera persona de cómo cambia su entorno y tal a raíz de eso. Y luego además es una historia de amor, una historia romántica que como siempre nos invita a adentrarnos en la psique de ciertos personajes. La Gémelas tiene muy buenas novelas y la verdad es que todavía lo entiendo porque no he leído nada suyo. Otra novela que llega a librerías este mes de marzo se trata de La bruja negra de Lauri Forest de mano de Roca Editorial. Es un libro de fantasía juvenil que supuestamente mezcla Juego de Tronos con Harry Potter. Y quizá fue lo que me llamó la atención en un primer momento pero cuando lo pienso un poco digo no, no tiene mucho sentido. No conocía especialmente esta novela me ha llamado la atención y por eso la tengo aquí anotada. De todas formas me llama más la atención saber qué opinión tiene el resto de lectores de ella que leerla. Ya veremos. Contadme qué os parece si os llamo o no. Os dejo abajo enlaces en la descripción a todos estos libros que os voy mencionando. También el día 21 de marzo llega a librerías de la mano de Montena una novela. Este caso es una recuperación de un clásico. Se trata de La compañía negra de Glenn Cook. Se trata de un clásico de la fantasía. Yo no diría que es fantasía juvenil. De todas formas nos habla de un grupo de soldados que se dedican a la guerra y cómo viven unos enfrentamientos que creían que iban a extinguir su oficio. De la faz de la tierra. La verdad es que pinta bastante bien. Sin embargo, por lo que he leído de ella no sé si será una novela que me guste realmente. O sea, estas novelas son de finales de mediados del siglo XX y claro, son un clásico de la fantasía. No se me habría ocurrido leerla seguramente. Y sí que es cierto que Montena está trabajando para traer las novelas a librerías con una nueva edición con un poco más de frescura y quizá sea idóneo para los otros rectores que como yo no conocen estas seis novelas y que vuelvan un poco a relacionarse con estos clásicos. Sí, esta es la última novedad que os voy a mencionar. Ha sido un mes de febrero muy largo, muy extenso. Lo iréis viendo por el canal. Intentaré subir la mayor cantidad de contenido posible durante este mes de marzo y abrir para que no se nos acumule. Y eso, estoy contenta, estoy muy contenta. Espero que esto os llegue, que os llegue lo contenta que estoy. Estoy diciendo ahora mismo que la cara de chuga que tengo pues no tiene gracia. Pero es que yo estoy viendo la cantidad de libros que tengo aquí y es como ¡oh! Y eso. Eso es que tengo un gusto muy ecléctico a la hora de elegir novelas que leer y cosas que me gusta disfrutar. Así que siempre terminamos hablando un poco de todo. Nunca nos centramos concretamente en un tema. Y a mí me encanta por una parte. Me encanta porque así es la vida. No siempre te gusta leer fantasía, no siempre te gusta leer ciencia ficción, todo lo mismo, monotonía, porque al final terminas de perderle el gusamillo, el intrínquilis a ese tipo de novelas. Y creo que no es lo ideal. Así que decidme abajo en los comentarios qué novela os ha llamado la atención de las que os he comentado hoy y qué tenéis todavía pendiente de leer de lo que va de año. Hay novelas bien interesantes. Me habéis comentado varias veces en el último vídeo de novedades de febrero que salía Circe, una novela que es de la autora de La canción de Aquiles. La canción de Aquiles o Los hijos de Aquiles. Bueno, es una novela basada en los mitos de Grecia. Me llamó mucho la atención y la he estado observando. Vi el libro en inglés cuando estuve en Londres hace unos días y me llamó mucho la atención la edición pero no hubo valor para atreverse con ella en inglés. Así que si tanto os llama la atención y os apetece que hablemos de ello lo intentaré meter próximamente en el canal. Decidmelo abajo en los comentarios para que yo me entere básicamente de que os interesa hablar del tema. Si no me la mencionáis no la descubro, evidentemente. Muchísimas gracias por estar ahí. Espero que os haya gustado este vídeo que os haya servido para relajaros un poco y que baje un poco la marea de novedades de los últimos meses. Y si queréis que sigamos descubriendo más novedades os invito a que os suscribáis al canal y si lo hacéis pues nos veremos en un próximo vídeo. Hasta la próxima.